Me invoqué, voy a dibujar un camino pa' que la senda se acorte Cuando la magia de la noche viene a susurrarme al oído Y a las que no se nos dejan Cuando el que ocupe desaloje Ya que las paredes se han ido El futuro queda noche Cuando me digas otra vez Que no valió la pena Y que la senda está llena Ahórrate la voz Que no sea aquí sintiéndolo Mirándome que me desquicio por los dos Y sin saber cuál es mejor Se ha vuelto loco el corazón De tanto ser Porque es mejor Que lo que piense es dinero Y tú ves Es mejor Que está dormido Que no valió la pena Y tú ves Que no valió la pena Y tú ves Que no valió la pena Cuando el que ocupe desaloje Ya que las paredes se han ido Ya que las paredes se han ido Ahórrate la voz Que no sea aquí sintiéndolo Mirándome que me desquicio por los dos Y tú ves Y tú ves Que no valió la pena Y tú ves Que no valió la pena De tanto ser Porque es mejor Que lo que piense es dinero Y tú ves Es mejor Es mejor Que estar dormido Oh, oh, oh Y que no es aquí sintiéndolo Mirándome que me desquicio por los dos Y sin saber cuál es mejor Se hable todo loco en corazón De tanto hacer porque es mejor De lo que piense Dímelo, 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 dímelo Y que no es aquí sintiéndolo Mirándome que me desquicio por los dos Y sin saber cuál es mejor Se hable todo loco en corazón De tanto hacer porque es mejor De lo que piense Dímelo, 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 dímelo Y que no es aquí sintiéndolo Mirándome que me desquicio por los dos Y sin saber cuál es mejor Se hable todo loco en corazón De tanto hacer porque es mejor Porque piense Dímelo, dímelo, dímelo Y que no es aquí sintiéndolo Dímelo, dímelo, dímelo 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 Dímelo, dímelo Dímelo, dímelo